Que posicione, encienda el botón y dé inicio a la Navidad. Vamos a contar, no hay dos puntos para atrás. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. La Navidad es una rima para acelerar la vida, difundir el amor y sembrar la ventreza. La Navidad es una rima para acelerar la vida, difundir el amor y sembrar la vida. La Navidad es una rima para acelerar la vida, difundir el amor y sembrar la vida. La Navidad es una rima para acelerar la vida, difundir el amor. La Navidad es una rima para acelerar la vida, difundir el amor y sembrar la vida. La Navidad es una rima para acelerar la vida, difundir el amor y sembrar la vida. La Navidad es una rima para acelerar la vida, difundir el amor y sembrar la vida.